Selección Nacional de Chile En el huerto número uno, su capitán Claudio Bravo Dos, Eugenio Mena Tres, Guillermo Maripán Cuatro, Mauricio Isla Cinco, Paulo Díaz Siete, Iván Morales Ocho, Arturo Vidal Once, Eduardo Vargas Trece, Eric Pulgar Diecisiete, Gary Medel Y número veinte, Charles Arangui Nuestro técnico, Martín Lazarte Aplausos 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 Aplausos